Gazer en un minuto. Los Gazers son babosas de aire comunes, similares en apariencia a Armasheld y a Crystalite. Los únicos miembros de la banda de Shane que poseen un Gazer son Eli Shane y Kord. En The Journey Home se vio por primera vez haciendo reír tanto a Lot que le disparó uno de sus ghouls a Lot por parte de Kord Zane. Un Gazer famoso es Joker que pertenece a Eli Shane, una versión malvada de Gazer aún no se ha visto en el programa. En Protoforma los Gazers tienen una forma muy similar a Armasheld y a Crystalite Slux. Su piel y antenas son de un color marrón ceniciento mientras que su armadura y ojos son principalmente de color naranja aunque su armadura tiene contornos amarillos. Cuando se transforman adquieren una forma que casi parece una castaña. Si bien sus colores permanecen iguales forman cuatro grandes agujeros en su caparazón que emite diferentes tipos de gases dependiendo del ataque. Los gases tienden a aparecer en diferentes tonos de marrón y amarillo también dependiendo del ataque. Tiene una mordida que muestra dientes desiguales, ataques, habilidades de Protoforma, producto de una pequeña cantidad de gas hilarante. Y las Tracer, escupe una nube de gas hilarante al oponente. Stomp Chomp, emite una nube de gas que hace que el oponente baile incontroladamente. Gangnam Style, pum 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 pum. Tagro, cubre al enemigo con una nube de gas que lo ilumina haciéndolo fácil de detectar. El Gasser es una babosa puramente estratégica y la Aristaser puede hacer, eso es un ataque, el ataque este de una nube de gas hilarante al oponente. Puede hacer que el oponente se ríe incontroladamente y por lo tanto falle haciendo que su babosa dispare a su aliado o a la dirección completamente incorrecta. Stomp Chomp inhabilita a un oponente al hacer que se concentre en bailar en lugar de lanzarse. Y luego permitirle a un oponente un disparo claro para rematar o agregar daño al insulto. Tagro es bueno para hacer tiros distantes y precisos, además de asegurarse de que la bala no pierda el objetivo. Apariciones en The Journey, primera aparición, viene de noche, bandolera de hermanos y Slag Terra Slug Food Shodan. Espero que os haya gustado y un saludo. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas!